¡Hola bebés! ¿Volvimos? ¡Volvimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Miren, hay alguien por aquí que los quiere saludar Y le... ¡Hola bebés! Ok, ok, ok Miren, hemos estado desaparecidos porque hemos estado haciendo muchísimas cosas importantes Pero no podía perder esta oportunidad Oportunidad para grabarles este día tan, pero tan, pero tan especial Porque hoy es el aniversario de 30 años de casados de mis papis Así que vamos a celebrar el amor Y lo que vamos a hacer es que vamos a salir en un bote a una islita Y van a renovar sus votos Entonces, nos vamos a arreglar Julieta y yo ahorita vamos a salir a hacer diligencias Por eso estamos como unas loquitas Pero les voy a hacer un vlog de todo el día Pero antes les voy a mostrar unas cositas de Cupshe que me llegaron Así que vamos a hacer un try on how Y luego empezamos este super, super, super vlog ¡Hola bebés! Bueno, ya los saludé Esta es la segunda vez que los saludo el día de hoy Pero los amo muchísimo, bebés Hoy quería hacerles y mostrarles Porque tengo mucho tiempo sin mostrarles estos trajes de baños Y me he pedido la nueva colección Y estoy muy, muy excited por mostrarles todos los trajes de baños que me enviaron Son demasiado lindos Aparte que combinado con este día tan especial Que ya les dije Que es la renovación de votos de mis papis Así que empecemos rápido Si me vengan hablando baritos Porque Julieta está muy rando ¡Empecemos rápido! Miren, estos son todos los trajes de baños del día de hoy Y son muchos y todos son demasiado lindísimos Vamos a empezar este try on how Por cierto, quería decirles que si les gusta alguna otra marca que quieren que haga try on how Porque ustedes no la han comprado Les ha miedo comprarla o no saben la calidad, etc. Escríbanmela en los comentarios Y yo la busco y la pruebo para ustedes Para decirles si es de buena calidad o no Normalmente las cosas que muestro por aquí Son de súper buena calidad Como five pack, cube shape, doll skill Todas aquellas cositas que muestro por aquí Es porque son de súper buena calidad Y son súper súper lindas Y también económicas Vamos a empezar con este traje de baño que está por aquí Que es un traje de baño amarillo Este traje de baño es muy lindo Me gusta porque es arruchadito el color amarillo Siento que me da literalmente vida La parte de abajo me encanta que también sea alta Me parece súper lindo Y todos estos colores cuando estoy bronceada, etc. Se ven súper súper lindos Y también me gusta muchísimo su print Que es como blanquito y son como flores blancas Así que estoy enamorada de este traje de baño amarillo Y vamos con el segundo traje de baño del día de hoy Que es un traje de baño cruzado La parte de arriba y la parte de abajo también es alta Y me encanta porque la parte de abajo tiene estas cositas sexy a los lados Me parece súper lindo, súper coquete Y por más de que no esté mostrando la barriga, etc. Muestro los lados y me parece que se ve súper súper lindo No solo eso, sino que la parte de arriba también la puedo usar como top Y aparte de eso, me gusta porque cubre del sol en aquellos días Por ejemplo, cuando yo voy a la playa y me hago tatuajes como ahorita No puedo descubrir mis tatuajes Entonces me gusta utilizar traje de baño de banda larga Y me gusta como mucho el corte de este traje de baño en los celos Me gusta muchísimo también su color Me encanta el turquesa, es uno de mis colores favoritos Así que para que tengan una idea, amo el turquesa Vamos con el tercer traje de baño del día de hoy Ya señores, vamos a arreglar un poco esta situación Porque tengo un desastre Vamos con el tercer traje de baño del día de hoy Y es este negro que tenemos por aquí Que habrá por aquí, que habrá por aquí Ok, ok Este traje de baño es súper coqueto Me encanta el pin de cebra Estoy enamorada del pin de cebra Me parece súper súper lindo Me encanta la combinación de blanco y negro Es mi favorita Y me gusta muchísimo también la parte de arriba Por lo que les acabo de decir Me gusta demasiado que sea manga larga Y de esa manera cubra los tatuajes del sol Y la parte de atrás me parece súper súper poqueta Porque es abiertita Por más que sea tapado todo adelante Por atrás es destapado Y me parece súper sexy Vamos con el quinto traje de baño del día de hoy Y es este A mí me gusta mucho Este es como un color coral, salmón No sé, pero de verdad me encanta Y este traje de baño la primera vez que lo vi De verdad literal no entendía cómo se utilizaba Tuve que buscarlo en la página Pero me gusta muchísimo su diseño Me parece muy sexy Este traje de baño así se le llama bikini Me gusta muchísimo porque la parte de abajo está pegada a la de arriba Y no es un traje de baño completo todo tapado Sino que tiene su escote en los senos Y también es súper sexy en la espalda y los lados Así que me gusta mucho este traje de baño Su color también me parece hermoso Y no solo eso Sino que lo que me gusta de todos estos trajes de baño Es que de verdad son súper económicos Y la mayoría de ellos vienen juntos a mí Desde que llegué a Estados Unidos Me daba mucho fastidio comprar un traje de baño Porque es que si la parte de arriba se paraba de la de abajo Y no venía nada junto Y en Venezuela estaba acostumbrada a comprar trajes de baño Que vienen juntos Así que por eso también me encanta esta marca Porque los trajes de baño vienen juntos Son súper económicos Y la calidad es increíble Porque los lavo trillones de veces Y todavía así los tengo intactos Así que haciendo pausa Todavía faltan unos trajes de baño Pero haciendo pausa aquí Quería comentarles que si ustedes quieren comprar Estos trajes de baño Abajo en la cajita de descripción Va a estar el link de los trajes de baño De todos los que estoy mostrando Y también van a tener código de descuento Por si quieren descuento Así que En la parte de abajo De la cajita de descripción Pueden encontrar todos estos datos Que tienen que decir Vamos con el Uno, dos, tres, cuatro, quinto Vamos con el quinto traje de baño Del día de hoy Estoy enamorada de este traje de baño Ojalá pudiera hoy Ir a lo de mis papás En traje de baño Pero no porque hace un día Pero bueno Esta parte de abajo Me encanta A pesar de que es una parte de abajo alta Me parece que me hace Una bonita pompi Me gusta muchísimo Y este traje de baño Es uno de mis favoritos Porque La parte de arriba Es como literalmente Un top Y no solo eso Sino que ya saben Que me gusta la combinación De negro y blanco Así que estoy enamorada De esta combinación De traje de baño No me parece un traje de baño Común Y eso fue lo que más me gustó De este traje de baño Es como literalmente un top O sea, ni siquiera parece Un traje de baño triangular Sino que es un top Y me gusta mucho por eso Vamos con el sexto traje de baño Del día de hoy Y este traje de baño Este traje de baño Es uno de mis favoritos Porque miren este print Yo estoy enamorada del print De este traje de baño Aparte de que es blanco Tiene print de florecitas amarillas Y me gusta mucho Siento que voy a buscar algo Para hacer como match con Julieta Y me gusta mucho Que tengan la barriguita abierta Me encanta que los trajes de baño Por más que sean completos Son sexys Y este es uno de ellos Porque tiene la barriguita destapada Y también es súper lindo La parte de atrás Que tiene estos arruchaditos Por aquí Me gusta muchísimo Y estoy enamorada De este traje de baño completo Sobre todo por esos días En los que está por venir Mi menstruación Gracias Y por último Tenemos este traje de baño Súper lindo Que también es amarillo Se parece al print del primero Pero en este caso Es un traje de baño completo Ya les dije que me encanta Este traje de baño Porque me saca color Como no se imaginan Y no solo eso Sino que me gustan Los trajes de baño Que son medio hombro Y está súper coqueto Este traje de baño Me parece súper súper lindo Aparte de eso Una de mis cosas favoritas De este traje de baño Es que trajo esta cintica Y esta cintica se puede quitar Y poner Y te puedes hacer cinturita con ella Puedes hacerte una tirita Para el cabello con ella Y me gusta muchísimo Este accesorio Que trajo este traje de baño Miren Yo ahorita tengo La menstruación Y yo les voy a decir algo Yo amo los trajes de baños completos Que no me hacen bump Si me ven bump En todos los demás Trajes de baños Por favor No juzgar Tengo la menstruación Y eso hace que me Infla demasiado De verdad Es desde que me puse el aparato Que me pasa esto Pero me está pasando mucho Que cada vez que me viene La menstruación Por alguna extraña razón Me influyo demasiado Pero bueno En fin Así que Nada bebés Espero que les haya gustado Este super try and haul Con Cupshe Me encantan los tres de baños De Cupshe Estoy enamorada de ellos Buenos Bonitos Y baratos Así que Es mi parte favorita Y no solo eso Recuerden que todo está En la cajita de descripciones Así que Ahora sí Sin más preámbulos Empecemos con el video Del día de hoy Estoy muy emocionada Por este video Así que Empecemos Hola bebés Mi pie es sucio Bueno Mira está limpio Pero siéntate Para que te pongamos Las niñas Vamos a salir Con los bebés Ok No pasó nada Dile bebés Los amo Chocolate Chicote Muéstarle a los bebés Tus zapatos Los zapatos Que te regaló Abuelita Y ahora mami Se va a poner Sus zapatos Para que salgamos By the way Me hizo unos nuevos tatuajes Ya los vamos a salir Tatuaje número uno Tatuaje número dos Y el número tres Está como Para acá atrás Pero ahorita Les muestro Dale Vamos a mostrar Tu tatuaje Cuidado Vamos Vamos a salir Vamos a salir corriendo Miren Vamos a ir a buscar Lentes de contacto Porque se me quedaron Mis lentes de contacto Vamos a ir A ver si Me hacen unas trencitas Porque me quiero hacer Unas trencitas Y vamos a ver Si lavamos en carro Porque el carro Está muy sucio Y yo tengo que llevar A mis abuelitas Ahora sí Vamos a salir Dejar mi camarita Cargando Para poder tomar Fotos con flash Por ahí está David Y por aquí está Tulieta Que ya nos vamos Está comiendo galletita Vamos un besito Vamos Cheers Cheers Te rico ese pequeño ¿Qué? Miren lo cierto Es que nos vinimos A comer unos pequeñitos Porque nos entregan Al carro A las 3 de la tarde Así que por ahora No puedo hacer mucho Son las 12 Tengo que ir hasta las 3 Gracias Dijeron que es posible Que andes Pero Lo dudo Porque parece una feria De carro ¿Qué haces? Uli ¿Qué haces? Bueno Ahorita estamos comiendo Yo estoy almorzando La comidita Que me hizo mi mamá David está lavando Los platos Y David me tuvo que ir a buscar Porque no iba a esperar Hasta las 3 de la tarde Fui en el carro de David A comprar los lentes Bueno a buscarlos Uli está comiendo pastica Pero ella come pastica Como regada por la casa Y yo le voy dando Y nada Después de esto Voy a buscar el carro Y luego me voy a empezar A decir Les voy a mostrar todo Mientras me visto Mientras me arreglo Mientras me moquillo Voy a tratar de mostrarles Todo Bueno ya sé que les dije Que les iba a mostrar Pero Pero no les voy a mostrar Nada de maquillaje Porque estoy corriendo Y Julieta está durmiendo Y estoy aprovechando Entonces me voy a hacer el cabello Y luego les voy a grabar Ya tengo lo que se va a poner Julieta Va a estar hermosa Pero Muy tarde Así que Corro 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 Y los amo mucho bebés Y les estaré grabando Toda la trayectoria Eso sí se los prometo Pero Me voy a meter Me voy a meter Me voy a meter Me voy a meter Miren Miren lo que se va a poner Julieta Miren se va a poner Este pantaloncito De gamusa Que es súper súper lindo Con esta blusita Que creo que En verdad no se le va a ver Porque hace frío Entonces le voy a poner Esto por arriba Y arriba de esto Va a tener esta chaqueta Miren Va a tener esta chaqueta Que está aquí Me voy a morir de moro Hoy muero de moro Bueno ya vamos en vía Tengo el teléfono sostenido Por algo del carro Así que no se preocupen No lo estoy sosteniendo Mientras manejo Pero por allá está Julieta Por allá atrás No le pude grabar Porque ya les dije Vamos en vía Pero todo está súper súper cool Vamos corriendo Julieta y yo Y después sí nos devolvemos Con mi tía Pero vamos las dos solitas Porque David está en clase Así que nada A lo que llega ya Les voy a mostrar Todo mi outfit Y van a ver a mi mamá Lo linda que se vistió Ya anocheció Ahorita está anocheciendo aquí Muy temprano Así que nada Ahorita los veo Los amo Miren esto por favor Miren esto Una vueltica Una vueltica No quiere vueltica Miren que miren De blanco Hola digan hola bebés Hola bebés El amor Una vueltica Una vueltica Dile hola bebés Hola nenes Hola nenes ¿Tú quieres que los bebés Te digan nenes? Se llaman los nenes Vamos están listos Ay dios Esta pareja de Carla A la broma A la broma Ni que fuese hija suya Dios no Dios Dios no Dios Ay dios mío Bueno no se ve casi Pero estamos esperando El bote para montarnos Miren llegó Y ahora nos vamos a montar allí Y vamos a ir a la islita Pero ya no saben Que vamos a ir A la islita Así que silencio Pero vamos a montarnos aquí Ahora si empezó la aventura Julieta está con abuelita ¿Qué están cumpliendo? Abuelito y Abuelita Abuelita No, el regalo del siglo El regalo del siglo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué ya viste? ¿Qué tal? ¿Qué ya viste? Ajá volteate pues Voltea para que te enamores Miren llegamos Miren llegamos Sorpresa ¿Qué pasó? ¿Te gusta? Julieta con sus abuelitos Vamos a la playa Dice Julieta Pero yo no creo que tú Puedes ir a la playa Así Puedes ir a la playa Vimos hoy a acompañarlos de sorpresa y presenciar su renovación de promesas matrimoniales. Ustedes saben que la dinámica de esta familia es un ejemplo. El matrimonio es respeto mutuo, cooperación, admiración constante, consideración permanente. Es saber compartir las circunstancias de cada día y también las tristezas y alegrías. Volverlos y no dejarlos de lado esperando que algún día exploten y acaben los... Yo, Humberto, te coloco esta alianza como señal y promesa de nuestro amor constante. Este es el peor. Ya va todavía, el hoy beso. Esa es la parte que venía. Y fidelidad duradera. Ay, no, no, no. No se puede. Felicidad y confianza de Humberto, su esposo y sus hijas, Stephanie y Vanessa. Bueno, ahora sí. ¡A comer! Miren, miren qué bella quedó esta mesa. Todo esto está hermoso. Miren esta rosa. ¿Quién es que va a morir? Esto está espectacular. Mira, aquí en Tipei no estás muy guapa. Estás muy guapa. Una vueltita. Una vueltita. Ya va, llegó la hora de las palabras. Mami, ¿quiere decir unas palabras? Bueno, primero agradecer a Dios por este momento, por tenerlos aquí, porque todos hayan podido estar y porque por todo lo que han elaborado y hecho para hacernos felices y hacernos más que todo, más que felices, unidos y en familia. Y agradecida de mis dos hijas hermosas que me han dado lo que se requiere para tener una familia unida y más. Y bueno, y mi nieta que vino a dar una luz de brillante porque en donde quiera la quieren y es una preciosura. Y bueno, gracias. Gracias. ¡Uh! ¡Aplausos! Estas abuelitas beben. Mami, salud. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Playa, dame unos juguetes. ¡Uno juguetes! ¡Y tengo juguetes! ¡Uno juguetes! ¡Ay, gracias por la iluminación! ¡Gracias, genial! ¿Para dónde vas? ¿Tú neta no amé? Miren, mamá, ey, ya yo probé, eh, yo no sé si es el hambre, pero... Miren qué rico esto es, carpaccio de... ¿De qué es este carpaccio? Es de carne, mi amor. ¡Mmm, yeah! Miren eso, este bichito. Esta vista, y mi familia hermosa. ¡Ey, los amo! ¡Buen provecho! Gracias. Gracias, amor. ¿Qué fue? ¿De verdad? ¿Tú quieres que yo te ponga el zoom? Si tú sigues con esas caras... Los amo, papi y mami. ¡Qué muy lindo! ¡Mira! ¿Y Parabéns? Parabéns, caboses. Estamos aquí todos. Comiendito, comiendito, comiendito. Bueno, ya terminamos de comer. Pero ya está Tuli, que está jugando. Miren, yo les voy a mostrar mi parte favorita de la noche. La tortita esta. La torta, esta torta es mi parte favorita de la noche. Yo quiero torta. Ocupé, que yo rapeé todo lo que estaba alrededor. Lo rapeé. Ya, ya, ya. ¿Cómo se pula esta vuelta? Miren cómo se pula esta vuelta. Abajo. Ella está bailando. Hasta luego. Hasta luego. Dale, dale, dale. Bueno, Flavio y yo nos estamos haciendo pipí, pero tenemos mucho miedo porque hay que hacer pipí allí como un hippie. Sí, sin electronicidad. Sí, sin electricidad. Entonces hay que ir por el caminito oscuro a hacer pipí. Yo ni no. Bueno, ya hicimos pipí y salimos ilesas. Todo bien, es todo bajo control. Hicimos pipí en la isla. Misión cumplida. Misión cumplida. Vuelta, vuelta, Julieta. Abajo, abajo. Abajo, guaca, guaca, eh, eh. San Minamina, San Calewa. Miren, ya recogieron todo, literalmente, en un segundo. Y estamos, yo iba a cambiar a Julieta, pero bueno, mejor porque no le pusimos una pijama a Julieta por si se moja en el bote. Entonces vamos a esperar que nos montemos en el bote. Luego de que nos bajemos en el carro, le ponemos la pijama. Y ya nos vamos. Nos vamos todos. Estamos recogiendo. Fue pita rascada. Muy ebria. Y quiere escuchar música, así que vamos a cortar para que ella pueda escuchar su música. Bueno, nos estamos devolviendo solo a las personas que tenemos carro para ir a buscar los carros. Mientras van a buscar a los otros en un mueble y me voy a devolver con mi tía, que también vive en la misma zona que vivo yo. Y miren qué lindo mañana. Está hermoso, estoy enamorada de Miami de noche. Casi no me tomé fotitos, pero es que estuve disfrutando bastante. Aparte que fue súper, súper rápido. Pasó súper rápido, pero fueron como cuatro horas, tres horas. Tengo sueño, no quiero manejar tan lejos. Me tocó manejar como 30 o 35 minutos. Los amo, bebés. Gracias por acompañarme el día de hoy. Son lo máximo, máximo, máximo. Los amo muchísimo. Sé que los tenía abandonados, pero no los voy a volver a olvidar. Les grabo lo que lleguemos a la casita y nos acostemos. Y nada, nos estaremos viendo en los próximos videos. Les quiero hacer un video de 24 horas con las uñas extremadamente largas. Así que díganme si les gusta la idea. Porque ahorita las tengo largas, pero me las voy a poner más largas si quieren que les haga el video. Así que. Y les enseño técnicas de cómo utilizarlas porque sé que no es fácil. Así que. Espero que me dejen en los comentarios si quieren el próximo video así. Los amo. Y bueno, bebés. Ahora sí me despido silenciosamente porque Julieta está en la camita dormida. Acabo de quitarme todo el maquillaje. Me encantó las onditas que me hice hoy. Ya lo sé. Ya lo sé. Un día tenemos que hacer un Get Ready With Me. Donde yo les grabé absolutamente todo el maquillaje. Cut Eye. Algún invento que yo haga. Y mis onditas. Porque yo sé que quieren aprender a hacerlas. Así que. Aquí estoy poniendo puras ideas en mi cabeza. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ok? Pero nada. Los amo muchísimo, bebés. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal. Activar las notificaciones. Y seguirme en mis redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y no olviden que TikTok es distinto a todas las demás redes sociales. Los amo muchísimo, bebés. Buenas noches. Bye.